...de derechos humanos, las defensoras y defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática. Es una señal de prosperidad. A sombra darse cuenta de que el CDN cumple sólo 10 años. No es usual que una organización de derechos humanos acumule tales logros en sólo una década. Pero esto no carece de explicación. Las personas fundadoras, Lucha, Alma, Rocina, Davino, son activistas sociales que de tiempo atrás se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la experiencia de los pioneros, las pioneras, que ha sumado el empuje e innovación de las jóvenes. El pegamento en esta forma institucional ha sido el compromiso, la entrega y la mística de todas las personas que integran y han integrado el centro. La transición en su dirección constituye una renovación generacional y una apuesta decidida a una de sus más destacadas integrantes, RUCTURA. La transición en su dirección en su dirección en su dirección, RUCTURA.